Transparencia Auditoría, auditoría, auditoría Hay pruebas de fraude en el conteo de los votos y también de la forma como se hizo la selección del presidente y consideramos que es un signo de fraude cuando en menos de 12 horas de proclamación del ganador lo juramentan. ¡Venezuela, Venezuela! La falta de compromiso ha sido innumerable, yo no lo sé, pero esto es lo que tenemos que darnos a escuchar y tenemos que apoyar a Camila que nos ha dado muchísimo en estos últimos tiempos y tenemos que seguir la ruta que él nos ha dicho con firmeza y con mucha prudencia. Auditoría, 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 el conteo, el conteo. Lo que estamos haciendo en la oposición es definitivamente procurar que se haga una auditoría, una validación de los hechos para que se pueda aceptar el resultado de la mayoría y se pueda continuar en el marco jurídico de la paz, que eso es lo que todos los venezolanos queremos. ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Gracias!